Buenas noches, los saluda la Notiloca, la loca de la Noticia Loca y esta vez les traigo un resumen de los videos que han acontecido en el acontecer de esta semana entre ellos empezamos con el de con el de la nalgadiule que le dio su sofoncio, le dio el mimiski o se le puso la cara solitaria pero la pobre asustó y que creen el ayudante de ella, el Mickey Mouse, inmediatamente, más rápido que un rayo y más rápido que Supercam fue inmediatamente agarró el teléfono y que llama a la piñata loca en lugar de llamar a la ambulancia dijo la piñata loca es más efectiva bueno pues le llama a la piñata loca, la piñata loca inmediatamente recibe la llamada oye el teléfono y agarra el teléfono y contesta no pues ya le dice, oye dice, acá el amor de tus amores la niña de tus ojos azotó como si le dice no pues el amigo pues ahí andaba haciendo unos unos exorcismos, andaba ya de este andaba de sentar limpias en una casa, andaba hablando con los espíritus como se pone bien maco, ustedes ya saben pues pues no, hasta lo mejor se le quitó dejó lo que estaba haciendo, aventó la fregada, las veladoras y todo y que se trepan su caballo de acero, el muchachón, el príncipe azul y ahí va en chinga en la moto, todo lo que da y va mamá, 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 la pinche foto nomás se desbarataba y le da un besotote, la garra le da un beso ¿por qué? porque llegó el exorcista y le durmió a la lombriz, a la lombriz, a la solitaria que traía y que no la dejaba de despertar y despertó así que llegó hasta hasta médico es porque de volada que cura los efectos que puede haber cura cualquier enfermedad así que ya saben si tienen alguna enfermedad hagan la sota de fregazo unos 800 piñatas y ahí está el instante porque ya no nomás es curiato ya no nomás es espirituista ni es de este exorcista también es curandero y hueso colorado así que un chamán le viene guango a este hombre bueno, pues ahí cambiamos de tema ahora vamos con los romances porque por ahí cuando van pasando la señora esta de la guacamaya doña Fionela y su esposo o sea que la pareja ideal pues el número 10, el 1 y el 0 ya saben quién es el 1 y quién es el 0 bueno, pues va el número 10 caminando ahí para con doña Vilma porque van ahí que se encuentran ahí pues al entrar pues a fuerza pues a doña Juanita ¿no? y que la voltean a ver y Juanita también la voltea a ver a ellos y ellos la voltean a ver a ella y entonces ya se sonríen y ella también espera el diente también muy sonriente y pues ahí le dicen hola doña Juanita ¿cómo está? ay yo muy bien y ustedes también y pues ya le están la ventana y les avientan la tanga a ella pues y ella lingolilingo y pues ellos también lingolilingo y pues y que ¿cómo está hecho? ¿cómo la ir? no, pues aquí haciendole la luchita ¿y cómo le hace la lucha? no, pues aquí vendiendo mis churroscos o churriscos o churrascos esa cosa que vende ella oh, dice muy bien doña Juanita ¿cómo la ir? así que usted se mantiene así sí, sí hago mi luchita porque a mí me gusta trabajar y pues sí trabajadora soy yo o sea lo que sea será mi tautera y todo pero es muy trabajadora y ellos también le dicen no, pues qué bueno y que y que a ver cuando venimos a comer un raspado y que el otro y ella también pues ahí cuando crucen ustedes y que hay que mucho gusto en haberlos visto ay doña Juanita cuando nos andamos a platicar con usted y a platicar con usted un buen rato y que este que el otro y ella también no, pues ahí aventándole el calzón a ella y ella también acá y nada más para tocar y le dijeran ay, quién la peor quién la peor y ella que dijera mi no, pues ahí además le hicieron ojitos doña Juanita también les hace ojitos y toda la cosa y pues ahí bien contentos y ya se fueron con doña Vilma ahí llegamos con José pero a José antes de que llegaran ahí que los divisa José que venían de lejos no hombre patas pa que son así como camina todo de rengo y ella se fue la carrera y ahí viene ahí viene esa Vilma y agarra a Vilma y la avienta al hoyo ahí a la bañarla órale un baño doña Vilma aventando bandejas de agua y por aquí por allá y lavando el piso y todo y cuando llegaron ahí era la se van a la dice ay doña Vilma tiene bien limpio lo que me gusta que tiene limpio ¿cuál limpio? nunca limpio José porque hasta las bandejas que son blancas se miran negras pero de mugre pero cuando va a venir alguien entonces corriendo para que vean que tiene limpio y toda la cosa no a nosotros nos gusta la limpieza ay pues que bueno y que de ti que me dice ay pues es que es que como de los a mi marido se avisan que va a venir alguien y pues el gato estaba maúlle maúlle alguien va a venir a visitarnos y pues empezamos a hacer también aquí le hicimos una comidita y le dieron ahí pollo y están comiendo pollo y wiri wiri jajajaja total que le se acordaron de los malos momentos que han tenido y jajajaja se le olvidó de como lo humillaron de como se burlaban de el de como lo explotaban y todo porque le llevaban sus frijolitos pues iba a su despencita y ya pues ya con eso ya con eso lo tienen contento el pendejo para cual ahí bien dicen que el que es wey del cielo le cae la yunta y pues ahí chelan balan y chelan balan y pues ya se fueron y te dice la piona ay vámonos le dice el marido ya van el número dicen chingan la moto traen nomás a todos lo que dañan y llegan allá con un tal taylor porque estaba la una la noemía esperando porque ahora también la hacen de cupido primero le enseñaron a un viejido chilín y chorido viejido no un viejido estaba más viejo que el papá de ellos yo creo y pues no le gustó a la señora ya que eran más jóvenes pues le consiguieron al taylor y pues ahí están ahí están los dos de amores ahora y están ahí a ver si se apalabrando a ver si se hace y no se hace la machaca pero vamos a ver qué pasa adelante porque esa es otra historia no pues ahí pasaba la cosa esa y también otro punto también que estoy viendo y que la verdad me ha empezado pensando qué son estos canales porque ahí dicen una cosa y luego canales de opinión y hacen nota es como el 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 ángel nalgón ahí con doña rebeca con la niña se lamentaba colochita primero llegaron y ahí tenían un cochino hasta trascadero pero no dijeron nada ya después los escritores empezaron a decir que tenía mi cochino que era mi cochina y bla 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 ahí van un chingo otra vez ahí el ángel nalgón y le dice que que de este que por qué está entrando cochino que se le va a pulir la pierna a las niñas y a la señora y la mujer la 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 hija de la señora una carota de sargento mal pagado que apenas puede con ella y pues ahí diciéndoles que no que ella hace lo que puede y que sí que el otro y después después llega el marido y se agarra con el otro y luego después le dice el pájaro nalgón que él supo que andaban hablando de él que hasta él que el suegro el yerno el nuero dijo que por qué no le hablaban al este al ángel nalgón a su padre para que le acabara de hacer el arreglo que tiene que hacer en la casa que nomás le hablaban a su padre para que viniera y pues el señor se rajó y dijo que no que no había dicho eso que al contrario estaba agradecido que le vienan a ayudar y bla 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 y por eso que le ven cochino que iba a tener otra gente y así bueno total que ya los dueños se iban a ir de ahí y no se fueron nada al rato a los días ya no otra vez no pues ya hicieron las pases y que para acá y chalambalán y ponense la cuelan unos a los otros y qué pasa ahora ya cambiaron los papeles ahora la hija de doña rebeca uff es una miel es una mujer tan limpia es un ejemplo de hija hasta les ayuda y todo ella en todo coopera ella está al pendiente de lo que les pasa es más con decirles que nomás llega el pájaro nalgón y de volar hasta le volar los zapatos pues eso les digo todo así que primero no entiendo no vean cómo vender nos los ponen de una forma o nos los ponen de otra primero que era bien cochina que era bien huevona que era bien atascada que era lo peor ahora no ahora es un ejemplo de mujer así que estos canales dicen una cosa dicen otra pero que digan la verdad y para que andan con mentiras pero como luego se sabe ese 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 este ese video ese video esos señores ese caso da vistas y pues da vistas parte de lo que está apuntando en la fundación en el en el spawn meal en la página de spawn meal que están haciendo pues ahí están agarrando dinero y pues no les conviene pues como van a dejar la minita de oro pero ahorita tienen los huevos de oro ya que se hagan los huevos güeros los mandan a la porra así que pues ahí nos vemos otro día hablamos y platicamos buenas noches que descansen y sueñan con los angelitos terrenales que sueñen con no mejor que sueñen con que sueñen bonito porque si les digo que con todos ellos van a tener pesadillas bye